Quisiéramos conocer su impresión sobre la resolución que fue aprobada por consenso. ¿Qué lectura le da usted a una resolución que fue aprobada por consenso, que ni siquiera pasó a ser sometida a votación? Bueno, eso es ya un indicador de que el organismo de la OEA, que es el llamado de todos los estados del continente, a que Nicaragua evalúe, revise, se comprometa con una transformación de lo que implica callar voces, persecución, silenciar incluso hasta la iglesia y el respeto a los derechos humanos de todos los nicaragüenses. Es una muestra también la resolución del compromiso que adquieren los estados del continente para coayuvar a esa búsqueda de la reconquista de la democracia en Nicaragua y tener la responsabilidad regional del continente en ese compromiso y buscar todas las fórmulas que sean posibles para que la paz, la tranquilidad, la democracia, la justicia sobre todo, regrese a Nicaragua en la búsqueda precisamente de lo que hoy todos los nicaragüenses aspiran. Pero doña Ismeralda, el pueblo está desesperado, en Nicaragua la gente no está esperando más resoluciones sino acciones, ¿qué tendría que pasar para que eso llegue? Mira, yo he calificado el régimen que es un régimen de terror. Un régimen que ha colocado al país, a sus conciudadanos en una situación de desesperanza y por eso el pueblo nicaragüense hoy dice no queremos más declaraciones. Pero es importante este mensaje. El pueblo nicaragüense tiene que estar unido en esta lucha. El pueblo nicaragüense tiene que seguir denunciando y nosotros, los organismos internacionales, la comunidad internacional tiene que estar permanentemente en esta denuncia para que no se normalice una situación en Nicaragua que no está, por supuesto. Y ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que continuar buscando precisamente el señalamiento, haciéndole el señalamiento a un gobierno que tiene que responder. Y si no responde hoy, tendrá que responder mañana. ¿Qué habrá pasado con Brasil? Propuso una enmienda pero no insistió. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que para hacer un análisis un poco buscando estas distintas formas que uno piensa que necesitamos. O sea, ¿qué hacer? Uno se pregunta, ¿verdad? Y la posición de Brasil en su primera posición, pues, que indicó un respeto, etcétera, hoy fue evaluada, indicando o buscando que ese diálogo se dé. ¿Qué habrá pasado con Brasil? Propuso una enmienda pero no insistió. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que para hacer un análisis un poco buscando estas distintas formas que uno piensa que uno piensa que necesitamos. O sea, ¿qué hacer? Uno se pregunta, ¿verdad? Y la posición de Brasil en su primera posición, pues, que indicó un respeto, etcétera, hoy fue evaluada, indicando o buscando que ese diálogo se dé. Entonces, tenemos que buscar ese puente de diálogo para que haya una respuesta. El Vaticano ha hecho un llamado a Nicaragua para que efectivamente responda a derechos humanos. Entonces, a ver, es buscar todas las formas posibles. Yo no quiero decir que se echó para atrás. Yo lo que quiero decir es que se pueden buscar fórmulas. Y si una no me resulta o no la veo tan positiva o tan posible, entonces busquemos otra, reforcemos lo que podamos hacer. Ahora, ¿cuál es la otra fórmula? ¿Buscar la salida de Monseñor Álvarez? Bueno, yo creo que Monseñor Álvarez va a ser liberado. ¿Cuándo? No sé cuándo, pero son los llamados que se hacen, que colocan a un régimen bajo la lupa y obligar a un régimen a que responda por qué las detenciones ilegales y arbitrarias. Esos son crímenes de lesa humanidad. ¿Pas que Danile por la presión que hoy el órgano le acaba de ejecutar o porque Daniel Ortega o el régimen pidió algo a cambio? Bueno, yo no me atrevería a hacer una consideración de esa índole en negociación. Yo lo que pienso es que el régimen tiene que hacer las valoraciones políticas que tenga que hacer para entender que tiene que dar una respuesta. Ojalá no sea de negociación. Ojalá sea precisamente porque se entiende que los actos de ilegalidad, de arbitrariedad y todo lo que está sucediendo en Nicaragua que representan crímenes de lesa humanidad tienen que ser efectivamente castigados. ¿Cuál sería el criterio de la liberación de Monseñor Álvarez? ¿La bondad del régimen? No. ¿O la presión internacional? Bueno, a ver, ni bondad ni presión. Me gustaría ponerlo... No me gustan esos términos para hacer una evaluación porque no creo que sea bondad. Presión puede ser el resultado en un momento dado. Pero para que se dé esa presión ha tenido que haber un análisis de que efectivamente la situación de Monseñor era y es una situación ilegal, arbitraria, violadora de derechos. Y eso exige responsabilidad. Gracias. Muchísimas gracias.